Bueno, aquí tenemos esta camiseta que está modelada en Blender ¿Qué debemos hacer para pintarla en Substance? Primero que todo, después de modelarla, tenemos que establecer muy bien los cortes UVs Los cortes UVs en esta prenda, ya los había sacado anteriormente Entonces, si lo revisamos, aquí están los cortes UVs Tiene cortes UVs de manera plana, ya, que lo hicimos en Blender Para el caso de los puños, el cuello y el borde de la camiseta Vamos a pintarla como si fuera la camiseta de la selección Colombia Exportamos este archivo en FBX Con un modificador, ya, cuando lo tenía solamente en Blender Le apliqué el modificador de Solidify Lo coloqué, pero no lo apliqué, ya, perdón ahí por el dato Y lo exporté como FBX Ahora en Substance Painter voy a hacer lo siguiente Voy a darle archivo, nuevo En nuevo voy a seleccionar mi camiseta En este caso, la tengo acá ya La camiseta que había creado anteriormente Camiseta Blender sola Abrir Aquí voy a dejarle una resolución de 2048 Voy a trabajarlo con DirectX Voy a preservar las UVs que tenía anteriormente Listo Y aquí arriba voy a trabajarlo con PBR, Metallic Rounds Le doy OK Espero que cargue Cuando la camiseta carga, pues me muestra los dos paneles El panel donde viene para realizar la navegación, ya, de mi elemento Esto lo hago con Alt y la rueda del mouse Si quiero rotarlo, estoy utilizando Alt y el clic izquierdo del mouse Y si quiero escalarlo También con Alt y el clic derecho del mouse Si yo quiero de pronto hacer Empezar a manipular también el panel Del lado derecho de la pantalla También lo puedo controlar de la misma manera Ya, haciendo los mismos movimientos Y también rotarlo Listo, por si se requiere Por ahora, vamos a entender un poquito cómo funciona Substance Painter Substance Painter Cuenta con diferentes tipos de ventanas Entre las cuales está El listado de texturas Las layers El texture y setting list Si yo tengo esta ventana desorganizada Entonces voy aquí a A Viewport Windows 2 Toolbar Voy a resetear Todas las ventanas Para tenerlas tal y como vienen Por defecto Ahora bien Aquí tengo La Layer 1 Que no tiene ningún tipo de material Voy a escoger Voy a pintar Una camiseta Tipo Selección Colombia Ya Entonces voy a utilizar Un material tipo fábrica Ya Lo arrastro Y lo jalo Este material No me serviría Porque se ve un poco como Como lana A menos de que yo empiece A afectar El El Tiling Ya Entonces Voy a hacerlo como Que se viera Más 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 como si fuera Tela Ya Igual Puedo probar Otro material Tipo fábrica Ya De acuerdo pues A las necesidades Por ejemplo Me gusta este mucho más Para una camiseta de fútbol Entonces Tengo El fabric Baseball Que es el que Acabé de poner Y tengo este de acá Este de acá No lo necesito En la parte superior Voy a borrarlo Solamente me quedo con este Si se dan cuenta Este tiene una especie De orientación Las líneas En la tela Para que sea más visible Vamos a verlo acá Tiene una orientación Casi hasta Hacia este lado Entonces yo puedo también Empezar a manipular La rotación Ya De esa textura Vamos que la Voy a dejar Ahí Por ahí Listo No quiero que se note Tanto el El corte Que hay entre uno y otro Ya Ahora Esta tela Ya Yo quiero tener El mismo material Pero con otro color Entonces Primero que todo Aquí en fabric Entro A las propiedades Ya Del material Que están aquí abajo Properties Agrandamos Esto un poco más arriba Y aquí vamos a encontrar El color Entonces El color En este caso Lo vamos a dejar amarillo ¿Verdad? Entonces escogen el amarillo Que Más se acomode A la necesidad Del objeto Vamos a dejarle Los puños Y el cuello De color rojo O hacer una combinación Con azules Para eso necesitamos Duplicar este material Lo voy a duplicar Lo he duplicado Pero este va a tener Una connotación diferente El de abajo Lo voy a poner Como si fuera azul Perdón aquí O rojo Me gusta más La camiseta De la selección rojo Listo Ahora ¿Cómo procedo A que se note El rojo En los segmentos Que yo haya establecido? Ahora bien Voy a aplicar aquí Una máscara Una máscara En Negro ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace La máscara en negro? Entonces Me mostró Todo lo que está Detrás del amarillo Si yo quiero cambiar La máscara La voy a cambiar A blanco ¿Verdad? Pero voy a afectar La máscara Entonces Cada que yo raye Voy a ver Un material Abajo del otro ¿Por qué decidí Duplicarlo? Para que la tela Me quede Ya De la misma Porosidad Sin afectar Porque si yo La cambio aquí Por ejemplo La tele Le mueve el tearing Entonces se va a ver Muy diferente Se van a empezar A cruzar Se pueden lograr Combinaciones Muy muy chéveres ¿Ya? Por ejemplo Ahí las estoy combinando Y están interfiriendo Una con la otra Y se ven Bien Por ahora No la voy a combinar La voy a dejar ahí Aunque para el cuello Y eso Yo creo que Si podremos Combinarla Teniendo en cuenta Que son materiales Distintos Ahí Ahí Listo Yo puedo aquí Pintar De Manera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puedo aquí pintar De Manera Tipo mirror ¿Ya? Donde yo establezco El pincel Y procedo Pues a pintar Los diferentes Materiales Y elementos Encuadremos Esto primero Ahora Con esta Máscara Activa Yo aquí tengo Pincel Tengo un borrador Tengo proyección Que lo vamos a usar Más adelante Ahora me interesa Trabajar con el Polygon File ¿Ya? Que es el que me muestra Como tal El wireframe Del modelo 3D Que realicé Y este me sirve Para pintar De manera Exacta ¿Ya? A través De los diferentes Quads Que realicé Por ejemplo Si yo necesito Aquí voy a activarle El mirror ¿Ya? Y le digo Que le voy a pintar Por ejemplo Este segmento ¿Ya? Si yo lo selecciono No me va a pintar En la parte superior Le voy a bajar A cero ¿Ya? Y él va a proceder Va a empezar a pintar Cada que yo seleccione Diferentes tipos de cuadros ¿Ya? Yo puedo pintar Sea Aquí directamente O puedo pintar También desde el modelo De la parte De acá Pero lo pinto A través de los cuadros Para tener más control Del pincel Si yo quiero Pues puedo pintarlo así Pero si se fijan El control No es el adecuado Y hay un difuminado Yo puedo controlar El difuminado A través de Flow Puedo modificar También el espaciado El tamaño del pincel Pero pues Va a ser un trabajo Si tengo una tableta Pues es muy 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 eficiente En este caso Lo voy a realizar Con esta herramienta Para que quede un poco más Más fluido Entonces Cada que yo seleccione Tener mucho cuidado A la hora de seleccionar Ciertos cuadros Porque se suelen seleccionar También los cuadros De la parte de atrás Ahí Si yo arrastro el click Por dentro También se empiezan A seleccionar Entonces Yo prefiero Por ejemplo Hacer las primeras líneas Perdón Me di doble click Si me disparo Ahí Ahí Con cuidado Igual puedo también Ponerlo de manera triangular Y me divide esto Voy a tomar aquí el ejemplo Me divide Un cuadro Un triángulo Ya La otra Voy a tomarlo así Para pintar todo el objeto Y este lo pinta por áreas Pinta toda el área Donde tenía el corte UV Por ejemplo Ahí tenía el corte UV Anteriormente Ya Y he acabado más rápido De pintar Si los cortes UV Están bien realizados Yo le realicé también Un corte aquí Un corte acá Listo Como lo tengo en mirror Entonces avanzo muy rápido Ahora bien Si yo quiero Por ejemplo Estampar esta camiseta Anteriormente Pues había descargado Unas imágenes Para esta camiseta Las puedo colocar De manera directa En la camiseta Por ejemplo El logo de la selección Colombia Pero Quiero que este Logo me quede En Me quede A full color Entonces Voy a crear una capa nueva O esta capa Que tengo aquí abajo Que no la había borrado Anteriormente Creemos una Nada mejor Para Aquí Este layer La voy a utilizar Aquí Donde está Es el material Que seleccioné Primero Aquí La capa nueva Con el material Base Con el material base Ahí Y la nueva capa Ahora Voy a darle File Le doy Importar Importar En importar Voy a buscar Los elementos Que necesito Ya los había descargado Previamente Entonces Yo por aquí Tengo El escudo de la selección Colombia Full color Tengo esta bandera Y por ahí Estaba buscando El logo de Adidas Voy a ver Cómo me queda Primero este Lo voy a abrir Aquí es muy importante Tener en cuenta Lo siguiente Cuando yo coloque Un objeto Lo voy a colocar En la carpeta Donde lo necesito Ya En este caso En textura Porque en la parte De acá Me muestran Materiales Smart Materials Me muestra Máscaras Me muestra Las texturas Y yo necesito Que esto Me quede Como una textura Y además De eso Que solamente Se guarde Durante la sesión En mi caso Solamente voy a usar El escudo Para esta camiseta Si es algo Que yo siempre Vaya a estar Utilizando Por ejemplo Digamos que Yo hago tatuajes Siempre Sobre los modelos Y yo quiero tener Un banco de tatuajes Entonces Le doy Que siempre esté En la librería Ya En este caso Solamente durante La sesión Le doy a importar Aquí me va a aparecer El escudo Entonces Le doy aquí En el botecito De pintura Aparece de esta manera Lo arrastro Al base color Me queda Toda la camiseta La textura Se ve muy bien Uno puede hacer Diseños Y a veces Sacar cosas Pues De esta forma Y se van a ver Pues Muy chobre Las camisetas De ciclismo Y demás Entonces De este lado Si no les aparece Este recuadro Que tengo aquí Para manipular El tamaño Lo activo desde La parte superior Y lo escalo De tal manera Que lo vea Más pequeño Si ustedes se dan cuenta Pues me sale repetido La idea es que No se repita Aquí yo tengo La opción Para que no se repita Aparece ya un solo Lo ubico Desde acá Lo voy a poner Federación Colombiana De fútbol Va hacia arriba Ahí Ahí Le doy Shift Para que cuadre Le doy Shift Para que conserve También la escala Que no me quede Ancho Buresote Esto Ahí Si se fijan Aquí queda un borde Que es un borde Más brillante Porque la imagen Tiene ese borde Entonces para eliminarlo Puedo arrastrar En el mismo logo Al rognes Bueno Ya Solamente me queda aquí Hace como una especie De De enmascarado Para que luego No quede Brillante Por esa zona Listo Esa es una forma De colocar Algunos Elementos Adicionales Voy a colocar ahora El de Adidas Entonces Lo voy a colocar Como Archivo Nuevo Ah bueno Voy a crear Una nueva imagen Esta la voy a hacer No una capa completa Sino con un pincel Ahí Le voy a dar Archivo Y Import Voy a importar Los recursos Añade Recurso Hay que tener Logos de Adidas Aquí Pero creo que Me vino como Imagen Bueno Voy a colocar Esta bandera De Colombia Por ahora Igual La voy a poner En PNG Primero Entonces Voy a ir a Photoshop Igual Hagamos el paso Completo Para que Ustedes Si Les llega Pasar algo Muy similar También Puedan realizar El proceso Ya Estoy aquí En Photoshop Le doy Archivo Abrir Busco aquí La bandera De Colombia Ok Ya Tengo aquí La bandera De Colombia Le doy Selección Por gama De colores Me sale Esta ventanita En la cual Le voy a dar Click Con el gotero A la parte Blanca Esto Que esté Máximo Ok Ahora Más bien Esta ventana Para que se pueda Visualizar Listo Le quito El candado Porque las imágenes Vienen con ese candado Como ya está Seleccionado Todo Le doy Suprimir Ya Me queda Ya en En formato Con transparencia Y la guardo Como PNG Como Una copia Y aquí en la copia Escojo archivo PNG Y le voy a colocar Bandera De Colombia Lista Ahí me va a preguntar Que si Decía que el tamaño Listo Ok Ahora si vuelvo A substance Voy a buscar aquí Bandera de Colombia Lista Esta aquí Ya la tengo Voy a hacer lo mismo De antes Solamente durante La sesión La voy a colocar En textura Para que no Se me vaya a otro lado Le doy a importar Ya tengo Esta bandera Y ahora Esta la voy a dejar Como proyección Entonces En esa herramienta Ya tengo pincel Borrador Vimos como se pintaba La de los La de los puños El cuello Y aquí arriba Hay una que se llama Proyección En proyección Me aparece esta ventana Ya Cuando tengo activo Este pincel Voy a arrastrar Mi bandera Ya Aquí a base color Tengo la bandera Aquí presiono La letra S Para manipularla Entonces Si yo la quiero Voy a hacer un diseño Distinto Ahí Voy a hacerla Que sea Esa banderita No está muy bonita Pero A ver Veamos Que tal nos queda Ahí Voy a girarla Estas son las manchitas Por ahora Listo Ya la tengo ahí Y voy a empezar A dibujarla Suelto ya el S Ya Que ya acabe la edición Y empiezo a pasarla Pues en limpio A mi bandera A mi camiseta ¿Ya? Listo Igual Si yo quiero continuar De pronto Con el diseño De la figura O del elemento Entonces Procedo a girarla Buscarle bien Donde debe Empatar exactamente Este elemento Y ahora con ese Mover donde quedaría El remate De la bandera Pues es un poco complicado Hacerlo así De esta manera Si lo dejaba Desde acá De pronto era más sencillo Hacer que la bandera Continúe Vamos desde acá Primero Más pequeña Listo Y la bandera Debería continuar Si no estoy mal Hagamosle una rayita Aquí Para ver hasta Donde se pinta Del otro lado De la camiseta Listo Ya sé que Arranca hasta acá Listo S La pongo hasta aquí La voy a dejar Ahí Y la voy a Girar Pero voy a dejar El azul del otro lado A ver El azul Voy a dejar Un poquito Diferente A lo que pensaba Pero Bueno Hay que intentar Empatar Y pintar Desde acá Si lo hubiera Si lo hubiera hecho Con la imagen Grande 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 Es muy distinta Mucho más bonita No me hubiera Pasado Lo que me acabó De pasar Que se me cortó Más arriba De donde debería Venir la tela Lo que me da Más fácil Es ponerla Aquí Ahí Giramosla más Para que se siente bien Giramos de ese Encajimos Eso Ahí Vamos a más pequeña Ahí Ahí se alcanza a ver Y metámosla un poco Para acá Para que acabe Creo que Más Sale azul Más por acá Un poquito más acá Y listo Yo creo que ahí ya Ahí Leves toques Leves toques Listo Si ya no quiero estar Trabajando con proyección La puedo quitar Desde aquí Ya Y dejo la herramienta Ahí Listo Hasta ahí Ya tengo la proyección De la camiseta Si quiero agregarle Partes adicionales Ya Partes como Cuales Eh Digamos que quiero hacerle Eh Voy a ver si Si Los elementos que están aquí Se nos adecuan Para hacer Un Un botoncito Como tal Busquemos si está El botón Un botón Un botón Un brochecito Por aquí Para que nos quede más Más bonita Si no nos toca crearlo Bueno Voy a crearlo desde acá Entonces Creo una nueva Voy a colocar Este En Al ponerlo aquí Me hace como Este contraste No les había hecho Que viene este Con este cuadro Lo voy a reducir Le voy a dar Que no se repita Sino que sea uno solo Para poderlo ubicar Donde lo necesito Porque quedó De color blanco Porque es El color Que le tengo asignado Por el momento Estos no tienen El recorte De PNG A ver Volvemos Si nos calza Adecuadamente Y aquí Nos va a dejar Crearle Una máscara A este le puedo crear Una máscara Aquí A este le puedo crear Una máscara Y a esta máscara Le voy a decir Que yo necesito Que no me pinte Por ejemplo El borde Totalmente Lo quiero desaparecer Un poco Es muy pequeñito Entonces Tuve que tener Mucho cuidado Gris o negro Ahí Ahorita le cambio El color Y hemos creado Pues un botoncito Con los materiales Que están acá Listo Vuelvo aquí Escojamos un azulito Y lo voy a volver Mucho más pequeño Todavía que está Muy tosco La cosa es Que como creé La máscara Entonces La máscara Me va a coger Por donde haya Pintado anteriormente Voy nuevamente A la máscara A ver El borde Lo más bonito Que pueda Igual lo estoy haciendo Con el mouse Con la tableta Siempre va a ser Más sencillo Tengo este Esta parte De aquí Le puedo Seguir definiendo El cuello A la camiseta Le voy a poner El número Lo voy a diseñar En Illustrator Para montarlo acá Y ojalá Lo pueda Lo pueda montar En un color Diferente En un color Dorado Ojalá Para ver Que tal nos queda Entonces Voy a aplicar Un nuevo material Un material de aquí Un material completo Añadir Añadir La voy a activar Aquí El metalness Metalness No, hagámoslo De esta manera Más sencillo Tien Ahí Añadir El pincel Y aquí Si voy a cambiar El material Aquí está con alfa Stensil Base color Material Este cromo Pero más doradito Más dorado Y naranja Ahí ¿Por qué no se ve reflejado? Porque el sale Solamente cuando yo pinte ¿Listo? Entonces Por ahora No va a salir Voy a hacer el número 10 Veamos si Lo que me estoy imaginando Da como resultado O puedo también Hacer el número 10 Directamente Y darle efectos En Illustrator Voy a hacer Algo Hagamos algo sencillo No nos compliquemos Pero A ver Entonces La clave de escritura Voy a escribir El número 10 10 Mayúsculas Listo Escojamos una fuente Mucho más Bonita A ver Muestras Este 10 Está Chévere Voy a hacerle Algo adicional Le voy a dar Un borde Añadir un relleno Nuevo Los rellenos nuevos Pues me sirven Para Para hacer Muchos mejores Bordes Entonces Aquí le di un relleno Lo coloco abajo De la palabra carácter A este relleno Le doy Desplazamiento Le doy Desplazamiento Le voy a poner Un desplazamiento No de 3 Sino de 1 En ángulo No Sino redondo Previsualizar Sí Ok Ahí no lo puedo Previsualizar Porque la hoja Está blanca Pues yo lo saco acá Me queda de esta manera Le voy a dar Un nuevo relleno Relleno nuevo Lo voy a poner Abajo del otro relleno Que tenía creado Le voy a dar Que sea Un color negro Nuevamente Y le voy a dar Otra vez Un desplazamiento Pero mucho más grande Cuando le doy El desplazamiento Mucho más grande Que redondeado Voy a visualizar Entonces me queda Negro Blanco Negro Listo Ahora Este número 10 Lo voy a estirar Un poquito Para que se parezca Número de Camiseta de fútbol Le voy a dar Clic derecho Crear contornos Voy a darle También para que no Pues Le di eso Pero igual Se lo exportes Como png Entonces No creo que haya Lío Exportar como Guardalo aquí Como Número 10 Usar mesa de trabajo No Yo necesito El tamaño Que lo hice Realmente Voy a dar 150 Lo voy a dejar 150 por ahora Listo Vuelvo a Substance Painter Voy a importar El nuevo Número que hice Importar recursos Lo busco El 10 Le doy A abrir Lo coloco Aquí en textura Aquí abajo Le voy a dar Solamente durante La sesión Siempre Esto es muy Importante ¿Por qué? Porque si llenan Esto de materiales Puede ser Desbloquear el programa Entonces siempre Durante la sesión Importar Ya tengo acá El número 10 Ahí está Entonces Ay creo que borré El material Que pena con ustedes Borré el material Que había creado Vamos a hacer Añadir Aquí Añadir Le voy a dar Aquí en Metallic Para hacerlo Más pequeño Es lo mismo La verdad Esta herramienta Es muy buena Porque si no le da Ninguno No solamente Está trabajando Sobre lo que Necesita Y es más fácil De controlar Que el mismo Estancia Siempre es importante También Tener muy en cuenta Las UVs Cada que yo voy Arrastrando Aquí Yo le puedo dar Una propiedad Diferente Que quede Por encima O por debajo Si lo dejo en cero Y si lo deseo Manipular Más pequeño Más grande O que se repita Esto sirve también Para estampar la tela Así que quede La tela Completamente Estampada Distinta Ya En el modelo Se puede realizar Cuando ustedes Tengan por ejemplo Aquí una Una capa Nueva Le voy a quitar Esto Le voy a quitar Esto Bueno Con la tecla Shift Ya Y El click Derecho Del mouse Voy a apreciar La diferente Iluminación Que le puedo dar A la camiseta Igual Ustedes pueden Hacer Muchas más Combinaciones Bueno Si yo quiero Poner el número En dorado No así Con color negro Debo hacer lo siguiente Primero que todo Debo invertir Si se fijan aquí El número Está compuesto De un color negro Un blanco En el borde Y un borde negro En la parte externa Del número Ahora bien Lo que voy a hacer Es Primero voy a Ocultar esto Voy a crear Una Con un nuevo Material Voy a asignar Un color dorado Por aquí Hay un dorado Este gol Listo Este gol Me sirve A este gol Le voy a Dar una Máscara En black Ya La máscara En black Me dice que Necesita revelar Algo aquí Este número Lo necesitaba Invertir Entonces me lo llevé A photoshop Y le di Archive invertir Anteriormente El estaba así Yo lo que hice Fue darle Ajustes Invertir Y listo Y lo guardé Como png Cuando lo guardé Como png Ya lo puedo Buscar acá Lo busco Dentro de la Carpeta De los alfas Aquí Porque cuando lo Importé No le di Que me lo dejé En texturas Sino en alfas Que es una carpeta Pues que solamente Tiene comportamiento O texturas De tipo de blanco Y negro Para hacer este efecto Y que no se vaya Para otro lado Para que siempre Tenerlo ahí En cuenta O presente Entonces voy a buscarlo Aquí está Lo que hago Es arrastrarlo El material Me sale así La máscara ahí Lo arrastro Y lo que hago Ahora con el pincel Es darle un clic Y listo Tengo el color dorado Del número 10 Si quiero manipular La luz Para que vean Que el efecto Del dorado No solamente es pintura Sino que es a través De iluminación Con la tecla shift Y el clic derecho Yo puedo ver Como afecta La luz De una manera Diferente El color dorado También le voy a colocar Uno No sé Por aquí Pequeñito Por acá Lo que voy a hacer Lo más pequeño Un poquito más grande Y también puedo hacer La misma revisión Del comportamiento De la luz Si yo quiero que estas franjas Por ejemplo Tengan los bordecitos azules En medio Puedo hacer lo siguiente Bueno Voy a pintar El borde de abajo Azul Directamente Le voy a dar Añadir Una nueva capa Voy a seleccionar Aquí esta herramienta Luego esta Voy a coger El color Azul Este azul De una manera Más sencilla Ahí Listo Y pinto el azul Y voy a poner Unas franjas De otro color Unas franjas rojas Por ejemplo Aquí una franja Azul en el cuello Y en las mangas Voy a hacer las franjas Acá en Illustrator También Borro el archivo Que tengo aquí Creo la franja Le doy aquí Ahí Llegamos una delgadita Y una más gruesa Estas dos Colores azul Creo que ahí También Voy a exportarla Exportar Perdón No Exportar Como Pero que Tino Que poco Tino Exportar Como Y aquí Exportar Como PNG Le voy a poner Frank Azul Listo 350 Aquí Y voy a crear Nuevamente Una capa de Pintura Ya Voy a Importar Import Aquí Voy a decir Esa es la franja Me van a entender Ya por qué Fue que realicé Los Estos cortes Porque los alineé Ya era precisamente Para poner estas franjas Le voy a dar acá Que esto va Solamente Durante la sesión Y Va En texturas Listo Ok Importar Las franjas ya están aquí Ya están Base color Las voy a hacer Mucho más pequeñas Voy a hacer Que no se repitan Que sea una sola Para ubicarla En el lugar Adecuado Entonces tengo La franja Por ahí Ahora bien Aquí Si las voy a poder Manipular Según Las necesidades Vamos Primero Como están Si está Bien la franja Acá Entonces Si se alcanzan a fijar Aquí Ya Ya le está pintando De otro color Una parte Vamos a poner En el cuello Listo Digamos que tengo El cuello La parte La parte De adelante Antes que La parte De atrás La parte De adelante Empiezo A ubicarme Por aquí Por acá Por acá Esa está Medio Por doblar Esta De otra cosa Ahí Una derecha Ahí Puede ser Como este Ya lo tengo Listo Aquí Entonces Lo que hago Es Clic derecho Le doy Duplicar Ahí Duplicado Esta capa Y la muevo A otro elemento Por ejemplo Ahí ya Completaría El cuello De la camisa De una manera Muy sencilla Vuelvo Y le doy A duplicar O control D También Este va En la manga Una más pequeña De acá Y más 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 Acorde Al Borde Ahí De un lado Y la otra Manga Ahí está La otra Es Siempre Cuando uno Ubica Esto Si es Bueno Tener La referencia De Donde Voy a Colocar Cada cosa Aquí Control D Debo Control D Es más Sencillo Y ahora La muevo A la manga De abajo Aquí Para que No me Cambie Mucho Listo Ahí Si yo Quiero Que todo Esto Esté Dentro De Una Misma Como Estos Son Los Bordes Quiero Que Estén Dentro Del Mismo Elemento Creo Una Carpeta Y Esta Carpeta Va A Tener Todos Los Elementos De La Manga Y Lo Puedo Nombrar Entonces Colores Azul Manga Sencillo Y Así Puedo Empezar A Organizar Todo En Mi Camiseta Si Ahora Por Ejemplo Me gusta Hacer Siempre Esta Prueba De Color Parece Que Es Muy Chévere Si Quiero Sacar Un Mini Render Digamos Le doy F10 O Le doy A La Cámara De Acá De La Parte Superior Por Lo Final Esto A Veces Suele Bloquear El Computador Ya No Se Ve Tan Bien Como Debería Es Una Pre Visualización De Igual Está Render Y Sandown Es Una Pre Visualización Muy Sencilla Del Objeto Que Tengo Por Lo General Render Que Arroja Substance No Es Lo Mejor Del Mundo Porque No No Tiene La Adecuación De Luce Requerida No Se Pueden Manipular Algunos Samples Entonces Lo Vamos a Trabajar Listo Acá Ahí Con lo que Tengo Aquí Yo Ya Podría Mandar Los Materiales Y Cargarlos Sobre Mi Blender Eso Lo Vamos A Hacer En Un Siguiente Video Y Si Quieren Saber Cómo Creer La Camiseta La Hice De Una Manera Muy Sencilla Haré Un Video Más Adelante Al Respecto Chao